Un poco inquieto, lanzador en su jaula, pero la sigue ocupando. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Y Guerillo y Bad Dancer luchan en los primeros 100 metros. Y Guerillo, medio cuerpo al frente. Bad Dancer al segundo lugar a uno. Adelanta afuera en el tercero. Harry Denjo en la primera curva. Y Guerillo, un cuerpo al frente. Bad Dancer para el segundo a dos y medio. Harry Denjo en el tercero. A dos en el cuarto. Sammy Junior que domina por solamente medio cuerpo al lanzador. En el poste de los 1200 metros. Y Guerillo, un cuerpo en la delantera. Bad Dancer para el segundo a seis. En el tercer lugar se mantiene Harry Denjo a uno y medio. Lucha en el cuarto lugar. Sammy Junior adentro, lanzador afuera. La asa atrás está corriendo Alejandro B. Luego está sobre giro. Y en el último lugar para Fufi S. En los 800 metros finales. Y Guerillo, tres cuartos de cuerpo al frente. Bad Dancer ataca afuera en el segundo. En los 700. Ya solo el pescuezo. Pero vuelve y se despega. Y Guerillo en los 600. Tres cuartos de cuerpo nuevamente. Y uno ahora. Bad Dancer al segundo a dos y medio. Adelanta en el tercero. Harry Denjo en la cuatro. Ahora lucha en la cuarta posición. Alejandro B. Y Sammy Junior. Cuando van a los 400 metros finales. Y Guerillo sigue dominando por medio. Para el segundo. Ahora están luchando Bad Dancer. Y bien a la parte de afuera. Harry Denjo. Aquí en los 250 finales. Harry Denjo pasa a la delantera. Y se despega por cuerpo y medio. Bad Dancer para el segundo lugar. En el tercero. Adentro, adelanta. Sobre giro. Aquí en los 100 metros finales. Harry Denjo por dos cuerpos y medio. Ya tiene la carrera. Ganando por tres y medio. Harry Denjo para el segundo. Sobre giro. El tercero. Es de Alejandro B. Más atrás. Sammy Junior. Combat Dancer. Lanzador. Y Guerillo. Y el último lugar para FUFIES.